Licenciada Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, en representación de la licenciada Mález Sama Espinosa, Gobernadora Constitucional del Estado de Quintana Roo. Magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal, en representación del Poder Judicial. Compañeras y compañeros diputados de la Honorable Decimoséptima Legislatura. Respetada ciudadanía quintanarroense. Los saludo en mi carácter de representante legislativa de mi partido, el revolucionario institucional, como integrante de la Honorable Decimoséptima Legislatura, para hacer uso de la voz ante esta tribuna. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier sistema democrático moderno. La participación ciudadana ha adquirido cada vez más importancia en la toma de decisiones públicas, lo cual ha generado cambios en las estructuras institucionales de todos los países, incluyendo el nuestro y el Estado donde vivimos. Los procesos electorales recientes son ejemplos claros de esto. Después de un año del periodo constitucional de la Administración Estatal actual, es responsabilidad de esta Asamblea hacer un balance, no sólo teniendo como base cifras y datos, sino también tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía a la cual representamos. Destacamos de estos 12 meses de administración de la titular del Ejecutivo, su gestión ante la Federación, que se ha traducido en avances en infraestructura, los cuales sin duda se han aprovechado para modernizar lo que ya existía, porque bien sabemos que ningún Estado se construye en un solo periodo de gobierno. Las obras edificadas de quienes precedieron permiten que el desarrollo y la calidad de vida estén cada vez más cerca de nuestra ciudadanía. La reducción de las brechas sociales se da justamente con el fortalecimiento de las instituciones. Es muy importante que la presente Administración Estatal continúe implementando los diversos programas a favor de nuestra población más desprotegida, algo en lo que coincidimos y deseamos que este siga siendo realmente su compromiso, aunque no podemos olvidar que se requiere una mayor transparencia para la asignación de estos beneficios que se están viendo opacados por una mala distribución, lamentablemente ocupándolos funcionarias y funcionarios a conveniencia en lugar de la población que más lo necesita. Desde la oposición, seguimos generando apertura para la construcción de lo que todos queremos y esperamos en pleno apego y respeto a la ley. Ahora bien, dentro de los temas urgentes por consolidar están la seguridad, la salud y la movilidad. En primer término, respecto a la falta de seguridad, existe una preocupación real generalizada. En Quintana Roo, no podemos dar cabida a las organizaciones criminales que ejercen control territorial. Estamos inmersos en una ola de violencia en las calles y hogares de muchas familias. Los feminicidios, los homicidios dolosos, las desapariciones forzosas e incluso los cobros de derecho de piso, ahora ya comunes en todo el territorio estatal. Sabemos que no hay ruta sencilla para que nuestro Estado sea más justo y más seguro. Por lo que, siendo una oposición responsable, participé con mi voto de confianza en la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la designación del Fiscal del Estado, de lo cual esperamos pronto ver resultados por el bien de nuestra entidad. En segundo lugar, está el tema de la salud y el desabasto de medicinas, la falta de médicos especialistas y de centros de salud bien equipados, no solamente en las comunidades más pequeñas y lejanas, sino incluso en los centros hospitalarios de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Siguen siendo la constante y debe asumirse esa responsabilidad. La tendencia de crear políticas sociales en temas de salud siempre debe de ir acompañada del compromiso de sus autoridades para buscar solución a esta demanda. Finalmente, el tercer tema que requiere especial atención es el de la movilidad, que independientemente a las reformas legales aprobadas, su implementación no ha logrado disminuir los conflictos sociales y la falta de servicios adecuados, lo cual genera una mala imagen de nuestros destinos turísticos y un constante problema a las y los ciudadanos. Lo anteriormente expuesto es una parte de lo que la sociedad nos manifiesta en reuniones vecinales con sectores diversos y profesionistas de nuestro Estado, ya que ellos son los principales receptores de estas asignaturas pendientes. El Partido Revolucionario Institucional ha priorizado el interés del Estado por encima de consideraciones personales o de grupos. Hace un año, con madurez política, aceptamos la apertura al diálogo ofrecido por parte de la titular del Ejecutivo, pero lamentablemente esto no ha sido replicado por algunos de los integrantes de su gabinete. Somos conscientes que un año es pronto para estar en el Quintana Roo que todos queremos, pero seguiremos coadyuvando para conseguirlo. En el PRI refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía de ser una oposición crítica y propositiva. No cambiamos de lealtades tan pronto el poder cambia de manos. Representamos a las y los quintanarruenses con orgullo, dignidad y congruencia. Hoy, el Partido Hegemónico debe generar un ambiente que permita la gobernabilidad sin autoritarismos, sin la descalificación de posturas partidarias que buscan tener acuerdos legislativos y no confrontación partidista. Señoras y señores, tal como lo establece nuestra Constitución, recibimos el primer informe de gobierno que se presenta ante este Congreso del Estado, mismo que en los próximos días analizaremos con objetividad de manera responsable en un ejercicio plural y democrático y siempre velando por el interés superior de las y los quintanarruenses. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.